Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra Pacheco, estamos con Jorge de Atomogames, me estoy riendo porque llevamos medio la comida palomita y lanzándonos el lazo a la boca, haciendo el idiota, con este palomar, este juego que ya está en tiendas, y que ha sacado Jordi Castaño, que es un niño de 7 años, ¿verdad? Pero ya tiene 8, tenía 7 cuando creó el juego, pero claro, el tiempo pasa y ya tiene 8. Ay Jordi, el tiempo no pasa en Valdez, ya llevas un año sin sacar juegos, la decadencia ya. Sí, es un niño que inventó el juego en un concurso de creación express en FANCO, en un festival, y se llevó el primer premio, más que merecido, y nosotros lo conocimos, el juego, unos meses después en Dao, y nos enamoró. Siempre lo cuento, y lo vuelvo a contar una vez más, que lo lo enseñó el padre en una cafetería en la que estábamos cenando, y acabó jugando el camarero. El camarero lo vi allí tirando fichas, y preguntó si esta gente está zumbada, no sé si preguntó por llamar a la Guardia Civil, y cuando le contamos lo que era, se puso a jugar con nosotros, y acabamos todos allí jugando. Vamos a darle a risar. Noches locas con camareros de bares. Vamos a jugar tú y yo en principio, ¿no? Sí. Al cámara no, 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 yo creo que es mucho riesgo, la cámara va a ir al suelo. Vale, pues cuéntanos cómo se juega. A ver, cada uno vamos a tener un equipo de palomas. Vale, las amarillas, que son así un poquito rollo vikingas, o los astronautas que son verdes, o el chico majo de la gorra, o los piratas, ¿vale? Vale. Cada uno cogemos nuestras fichas, o sea, voy a cogeros piratas, que soy muy piratón, y colocaremos el palomo este con el punto de mira, para llevar a puntuaciones, ¿vale? Vale, y el chico de la gorra que más te guste. Voy a coger el chico de la gorra, que es muy majo, que además es como azul pacheco. Claro, claramente. Y nosotros la dejamos aquí, y bueno, y palomas castigadas, estas no juegan. ¿Cuál es el que tenemos que hacer? Pues terminaremos una estancia de lanzamiento, y tendremos que hacer volar a nuestras palomas por el palomar. Lo ideal no es que vuelen alrededor, sino que lleguen y se posen. Eso sería lo más guay. Eso sería lo más guay, porque si se posan, puntúas el doble de lo que marque la posición en la que se hayan posado. Guay. Si en vez de posar, atraviesan, puntúas solamente la puntuación. Si pasa por aquí, puntúas cuatro, aquí cinco. Si se posa en este caso, aquí puntúaría ocho puntos. Primero que llegue a 20 puntos, o sea, con tres palomas bien puestas, te llevas ahí... Con tres palomas bien puestas, lo que pasa es que aquí jugamos con la distancia. Si estamos jugando adultos, no tiramos nada de tan cerca. Si jugamos niños más pequeñitos, yo por ejemplo en casa con mis hijos lo que hago es que cada... El de tres años y pico juega, hace de palomero, juega, tira así, la otra le marco otra distancia y yo le pongo más atrás para equilibrarlo un poquito. Muy bien. Y así ajustamos la dificultad. ¿Quieres que la partida sea dura? Pues te vas a la punta de salón y a ver si eres capaz de hacer nada. Que aquí estamos hablando de que parece que es sencillito. Hemos estado jugando a tirarnos palomitas en vez de palomas a ver si necesitamos en la boca y hemos llenado la mesa de migas. No hemos dado nada de plena. Un desastre. Un desastre. Vale. El dios da para quien no tiene... Uno, cuatro, cinco, tres y dos. Por cierto, si las palomas caen al barro, que es la parte que está dentro de la caja, ¿vale? Si caen al barro se manchan las alas y ya no pueden volar. Es decir, si te quedas sin palomas, porque si te caen todas así, ya no pueden volar. Eso que evita es que no tientas hacer el... La tiro aquí facilito. Sí, para que no te quede ganar. Es un poco así... Efectivamente. Eso es. ¿Vale? Ya vamos hablando de cómo no hay que hacerlo. Eso es cómo no hay que hacerlo. Y ahora veremos cómo tampoco hay que hacerlo, pero lo haremos mal. Vale, vamos a tomar la distancia. Aquí nos vais a perdonar, porque nos vamos a alejar un poquito demasiado. Sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a... La mano que no cruce la mano. Esa, ¿no? Gracias. Vale, señorita, primero. Te dejo empezar a ti. Gracias, Majo. ¡Ey, cinco! Toma ya, a ver que... ¡Ja! Por cierto, para que puntúe el uno, no es que pase por aquí arriba, que es muy fácil. Tiene que golpear el... Tiene que golpear. ¿Vale? Joder, empieza duro, ¿eh? Sí, o sea, si se caen al suelo igual. ¡Cinco! Mira, te la has recuperado. Nos falta salón. ¡Barro! Vaya par de pichones. Va a acabar... ¡Hostia! ¿No se ha visto, no? Va a acabar barrotado el barro. ¡Uy! ¡Guau! Cuatro, ¿por qué ha pasado? Bien, bien, bien. Él me la ha jugado, ¿eh? También. ¡Hostia! ¡Guau! Estas palabras... Está todo... ¡Ups! ¡Ups! Vale, ahora yo... ¡Cinco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¡Tres! ¿Se están oyendo fichas por el suelo? Ya, veamos, se recogen. Vienen muchas. Dejadlo en los comentarios. Si la pierde luego puede jugar con menos. Ahí tiene más dificultad. Vale. Mira, va, que yo puedo. Se supone que el de la editorial ya lleva práctica. Sí, y antes era peor. Antes era peor. Imagínate, por eso vino el camarero, porque se estaba riendo de nosotros. ¡Guau! ¡Cinco! ¡Qué mala persona! Aquí está el tío. Venga, venga, que lo puedo recuperar por aquí. Ahora tú puedes. ¡Guaya! Casi, casi. El Barla. El, el, el... Saludos para los del Barla. ¡Tres! ¡Deciocho! ¡Apala! He ido muy bien, pero... Estoy, estoy a punto. Estoy a puntito. ¡Penalti, penalti! ¡Cuidado al bar! Dos, justo. ¡Vaya! ¡Gol! Pues he ganado el concurso de lanzamiento palomas. Es muy difícil que se queden, ¿eh? Tienes su miga, y es su miga, es complicado. No, mira la que pesasteis antes. ¡Madre mía! Pues este es el Palomar. Un juego muy rapidito, muy sencillito, familiar, en el que puedes ajustarse a mí la dificultad con el tema de la distancia. Y claro, es muy divertido y además, bueno, pues eso. Voy a enseñar bien el Palomar. ¿Y estos números? 3, 4, 2 Nah, es el jurado Vale, los puntos que te da Vale, aquí pues bueno, pues lo he dicho Un juego con el culo de un palomo Tiene que tener algo bueno Tiene algo bueno dentro No, pues está curioso, la verdad es que sí Lo que tú dices es el adaptable a niveles Según la dificultad que le quieras dar Y los niños se lo pasan pipa Oye, ¿quién ha tirado aquí a Oka? Tenía que un saludo, Rafa Muy bien, pues ¿Por qué es el palomar? Pues yo creo que darle la enhorabuena Jordi, Jordi Castaño Porque bueno, ha tenido Muy sencillito Pero muy divertido Él con 7 años creando un juego Y yo con 22 Grabando pa' la mazmorra Y teniendo 22 Todavía no te da vergüenza, chaval A la mina, hombre Aquí los de 40 y Estaban tirándonos palomitas a la boca Eh, sin haceros de 15 Cuidado, eh ¿Cómo de palomista? Pues nada, chicos, chicas Ya veis, un juego Sobre todo para las familias Es lo más peques, ideal Y nada, pues si os ha molado Ya sabéis, ya está en tiendas Así que Nos despedimos Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!